Un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo Hoy empezamos y abrimos una serie de programas dedicados a la participación cubana en los Juegos Panamericanos Juveniles o Junior como dicen algunos cintillos informativos que transcurrirán en Colombia del 25 de noviembre al 5 de diciembre, exactamente en Cádiz Hasta el momento Cuba ha confirmado unos 159 deportistas de ellos 68 mujeres y 91 hombres y es noticia que en los últimos días cuentan en estos 159 deportistas las 5 plazas ganadas por la natación también otra en el ciclismo de montaña y una en el Pentatron Moderno Yo acoto que son unos Juegos Panamericanos Junior o sea para menores de 23 años y hasta el momento Cuba va a participar en 24 disciplinas Ahora aquí le compartimos en pantalla un desglose total de todos esos cubos y cada uno de los deportes en los que nuestra delegación asistirá aunque yo recuerdo todavía quedan otras opciones Como habíamos reiterado hay algunas opciones de continuar clasificando cupos rumbo a estos Juegos Panamericanos Junior Estamos a la espera de la clasificación del Judo también de obtener una tarjeta de invitación en el tenis de mesa y en espera también del cierre del atletismo aproximadamente el 10 de octubre El atletismo como deporte red todos tenemos la expectativa de que sea la disciplina que más aporte cupos rumbo a estos Juegos Panamericanos Junior Han sido unos Juegos bastante difíciles por supuesto también la preparación marcada por las restricciones de la pandemia del nuevo coronavirus y algunas disciplinas se han afectado incluso algunos clasificatorios por ejemplo del tiro de la gimnasia también se ha visto afectado incluso del ciclismo de pista y el boli de salas de todos modos estas dificultades se han sorteado lo preciso que ya desde el jueves se han ido concentrando algunas preselecciones en varios centros de alto rendimiento aquí de nuestro país como son el Cerro Grau y el Giraldo de Córdoba Cantín ellos van a estar concentrados varios atletas por supuesto bajo el formato burbuja que ha sido efectivo y la prueba de ello fue cuando nuestros goceadores se prepararon bajo esta dinámica y bajo un estricto control de medidas sanitarias rumbo a los Juegos de Tokio y demás esta decir los resultados de nuestros fútiles bueno pues va a haber varias concentraciones en formato burbuja también en Ciego de Ávila va a estar recibiendo algunas preselecciones específicamente de lucha libre y de greco aquí en la capital hay escuelas tradicionales como la de Remo, también la de gimnasia artística de vela, también de voleibol ellos van a estar acogiendo atletas por supuesto seguramente bajo todas las medidas, las estrictas medidas sanitarias, higiénicas que conlleva todo esto de la pandemia del coronavirus que todavía en nuestro país estamos venciendo o sea, estamos en un difícil momento pero por supuesto está latente y debemos no descuidar ninguna de estas medidas de todos estos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública yo quería precisar que alrededor de unos 3.800 deportistas de manera global van a estar presentes en Cali, Colombia van a participar en 39 disciplinas hasta el momento Cuba lo ha podido digamos asegurar en 24 pero 39 es la suma total y lo que principalmente se persigue en estos juegos es preparar a estos jóvenes que se inician rumbo a los principales eventos del nuevo ciclo que van a estar marcados por los Juegos Panamericanos primera categoría de Santiago de Chile en 2023 y por supuesto París 2024 aquí abrimos una serie de programas esto es una panorámica general en próximas emisiones creo que es si la situación epidemiológica lo permite vamos a tener invitados a algunos protagonistas a estos Juegos Panamericanos y uno de los primeros a coto es la primera edición de estos Juegos Panamericanos que como he reiterado se va a organizar en Colombia así como algunos entrenadores pudiéramos tener aquí en la sección punto deportivo y se dará un seguimiento total a estos juegos